En el cementerio municipal Avermeja en San Salvador ya fueron enterrados los cuerpos de 335 personas que murieron por COVID-19 o con sospecha del mismo coronavirus desde que inició la pandemia en el país. Solo el lunes 22 de junio fueron inhumados los restos de 26 personas en la capital, sin contar los cementerios privados, según confirmó el alcalde Ernesto Mason. Mira, la situación es sumamente crítica y sumamente delicada. El día de ayer, solo el día de ayer, se realizaron 26 innovaciones por COVID-19, confirmado o presunto. Solo aquí en el cementerio Avermeja, no todos de San Salvador, porque estamos apoyando a municipios de otras partes del país que no tienen las condiciones para poder realizar las inhumaciones con los protocolos establecidos o que no tienen espacio en sus cementerios municipales. El alcalde capitalino prevé que en las próximas semanas la cifra de casos se eleve por la tendencia mostrada en los últimos 15 días y debido a la finalización de la cuarentena. Hoy probablemente va a ser un dato similar. La semana pasada estuvimos con un promedio como de 18. Esta semana vamos a estar, se prevé un promedio entre 25 y 30. Y la siguiente semana, que ya es el efecto de la post-cuarentena, inicia la siguiente semana, pues probablemente vamos a subir mucho más. Es una situación verdaderamente tremenda. En el país no hay más cuarentena obligatoria, solo de carácter voluntaria y las fases de reapertura económica no cuentan con el respaldo de ninguna ley tras la falta de acuerdo entre los diferentes sectores políticos. Según Mason, el error fue de todos los actores por no buscar un común acuerdo. Yo creo que han fallado todos, porque esto debió ser un consenso de todas las partes. Gobierno central, gobiernos locales, asamblea legislativa, Corte Suprema de Justicia y sociedad civil organizada, sector privado, etc. Ha faltado de todos esa voluntad y esa vocación de lograr un acuerdo y un consenso de país de cómo podemos enfrentar juntos esta situación. De momento, San Salvador es el municipio con mayor cantidad de personas contagiadas, con una cifra cercana a los 900 casos positivos reportados en la estadística oficial del gobierno. El global de casos positivos ronda los 5.000, pero más de 4.500 casos adicionales son sospechosos del COVID-19. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.